Saludos y bienvenidos al segmento Noticias STEM. Mi nombre es Nicole Feliciano y hoy les estaré hablando de una noticia que ha captado nuestra atención. Se trata del pasado 26 de febrero que el edificio de la sede de NASA en Washington DC fue nombrado Mary W. Jackson, quien fue la primera mujer ingeniera afroamericana que trabajó en dicha compañía. Mary Jackson, matemática e ingeniera aeroespacial comenzó su carrera de ingeniería en una era en la que las ingenieras de cualquier formación eran una rareza. En la década de 1950 muy bien pudo haber sido la única ingeniera aeroespacial negra en el campo. En 1979 se unió al programa federal de mujeres de Langley donde trabajó arduamente para abordar la contratación y promoción de la próxima generación de mujeres matemáticas, ingenieras y científicas. Entre sus muchos honores se encuentra un premio Apollo Group Achievement Award y la medalla de oro del congreso. Jackson fue representada en la película de Hidden Figures donde podemos ver claramente las distintas situaciones que enfrentó. El administrador de la NASA, Jim Brindelstein, dijo y cito, Mary Thomas Jackson fue parte de un grupo de mujeres muy importantes que ayudaron a la NASA a tener éxito a llevar a los astronautas estadounidenses al espacio. Mary nunca aceptó el status quo, ayudó a romper barreras y abrir oportunidades para los afroamericanos y las mujeres en el campo de la ingeniería y la tecnología y terminó la cita. A través de esta inspiradora y noticia y esta gran mujer podemos ver que vale la pena nuestros sacrificios de dedicación. Si quieren conocer más noticias como estas te invito a suscribirte a nuestro canal y estar pendiente a nuestras redes sociales para que puedan saber de muchas historias inspiradoras como esta en nuestro segmento de noticias STEM. Buen día.